Respecto a la negativa del presidente de no hablar con la ministra Piña, de él no me puedo esperar ninguna otra cosa, pero de la virtual presidenta electa lo lamento, porque ella en su discurso de triunfo habló de diálogo, habló de escuchar. ¿Qué se puede esperar cualquier mujer de ser escuchada si la presidenta de la corte no es escuchada? Creo que ese tema se tiene que replantear del trato que está recibiendo la ministra presidenta, tanto del presidente actual como de la virtual presidenta electa. Yo creo que tiene mucho que decirle y ojalá escuche a las mujeres, porque la presidenta de la corte no es cualquier mujer, es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia que también hizo un diagnóstico en general de la justicia en México y creo que tendría mucho que aportar para esta reforma.